Solía vivir angustiado, muchos pensares a la vez, confieso que llegué al tope y dije basta, todos los días podemos arreglar las cosas y estar mucho mejor así ya, el presente ahora es brillante, el futuro ya no asustará más, no tendré miedo, es tiempo ahora de reiniciar, oh wow, sé que me caí, pero ese era yo antes, ese era yo antes, oh oh oh, aún queda mucho por hacer, pero la luz ya se ve, oh seguiré ya, es tiempo ahora de reiniciar, oh oh oh, todo fluye al fin, oh oh oh, me siento nuevo, mejor que antes, retomando mi camino, pues yo sé que el yo de antes se perdió y se aturdió, yeah, no tenía salida, todos los días podemos arreglar las cosas y estar mucho mejor así ya, el presente ahora es brillante, el futuro ya no asustará más, no tendré miedo, es tiempo ahora de reiniciar, oh wow, sé que me caí, pero ese era yo antes, ese era yo antes, oh wow, aún queda mucho por hacer, pero la luz ya se ve, oh seguiré ya, es tiempo ahora de reiniciar, oh wow, todo fluye al fin, oh wow, todo es fresco, ya es tiempo ahora de reiniciar, oh wow, sé que me perdí, pero ese era yo antes, ese era yo antes, oh wow, aún queda mucho por hacer, pero ese era yo antes, oh wow, aún queda mucho por hacer, Pero ese era yo antes, oh wow, aún queda mucho por hacer, pero reservas, no queda mucho por hacer, pero ese era yo antes, oh wow, aún queda mucho por hacer, Gracias.